Ahí tienen buena... faltó Garricha ahí para que los... No Garricha acabó de llegar y este año todos juegan ahí, pero para donde llegaban. Usted también jugaba ahí, ¿no? Sí, yo me iba ahí, sí. No hay que tener operado de uno. Ah, ya. Sí, capacitado. Ahí al lado del finado Camacho, ¿no? Ah, sí, con Camachito, mío. Con Camacho.